Tenemos que hablar del éxito, increíble, impresionante, impactante, ya uno pierde calificativos para hablar de lo que ha sido Joker en materia de taquilla. Finalmente hemos pasado, señores y señores, los mil millones de dólares. Bienvenido, Joker, al One Billion Dollar Club. Impresionante, impresionante. Yo fui alguien que desde el comienzo siempre se mostró muy cauteloso con este tema de Joker y la taquilla. Yo dije, todas las posibilidades de que sea la película más taquillera, clasificación R. Hasta la semana pasada yo me mantenía un poco en esto de que no creo que esté cruzando los mil millones. Yo creo que se va a estar quedando un pasito por atrás. Como en su momento dije lo mismo de Endgame, no creo que esté superando a Avatar y me terminé equivocando también. Pero uno tiene que estar analizando según los datos, según el contexto. Y evidentemente el fan simplemente opina como fan y no toma nada de eso en cuenta. Y es como a la hora del fútbol decir, bueno, mi equipo va a ganar todas las copas este año. Y no nos van a meter un gol, y no nos van a expulsar a un jugador. Y capaz que se termina dando, en una en un millón. Pero después los periodistas deportivos, los que hacen el análisis, los que contextualizan todo, te van a decir, no, no creo que pase, es posible, sí, pero es improbable. Y cuando sucede y cuando pasa, todavía es más valioso. Porque todo alrededor indicaba que no se iba a estar dando. Es el primer FEM clasificado R que cruza esta barrera. La cruza lejos. Los que están por detrás ni siquiera han llegado a los 900 millones de dólares. Sin China. Que era el factor principal detrás de mi postura. Sin China, poder hacer tanto dinero es prácticamente imposible. Lo que ha hecho Joker en materia de taquilla es algo histórico realmente. No se puede exagerar demasiado en todo eso. Se calcula que va a estar pasando a The Dark Knight próximamente, en los próximos días. Y un poco la pregunta, la película que tal vez tiene un poco en la mira es Aquaman para convertirse en la película DC de un cómic, Warner Brothers, con mayor taquilla. Creo que Aquaman está por los mil millones ciento cuarenta y pico. Es muy complicado. Es muy complicado que llegue Aquaman, pero ya con pasar The Dark Knight es realmente impactante. ¿Por qué llegamos a este lugar? Evidentemente muchos factores. Yo creo que terminó siendo una película que interesaba a varios grupos. La gente que quiere ver la película de cómic del momento. La fue a ver la gente más adulta que no está. Generalmente, viendo todas las películas de esta categoría que salen en las salas de cine. Le parecía que tenía un sabor un poco más adulto. De nuevo, algo más de Dark Knight. Todo esto de Scorsese. Fueron a verla niños y gente a la cual no es el público principal. Pero de alguna manera u otra terminaron entrando a ver la película, hostigando a sus padres para que lo llevaran a verla. Una excelente campaña de marketing. Realmente impresionante. Desde el primer trailer nos estaban mostrando que esto iba muy en serio y prometía un cóctel. Interesante que todo el mundo debería ser parte de esa conversación. Y ese tipo de películas como le dicen acá o series de televisión que es The Water Cooling. The Water Cooler. Que es que cuando salen vas al trabajo y todo el mundo habla. Entonces, aunque no te interese ese género o lo que sea, tenés que verlo para ser parte de la conversación. Y esa fue Joker. Lo que tiene que ver con los días antes, no había otro tema que no fuera ese. Y cosechó mucha publicidad gratuita por toda esa controversia que se armó. Y como yo dije, si se genera esta controversia, pero no hay ningún tipo de tragedia directamente conectada con Joker. Eso le va a estar beneficiando. Si hubiese pasado algo malo, yo creo que sería otra la historia. Por lo menos acá en Estados Unidos. Y yo creo que también tiene que ver el pasado cinematográfico de este personaje. Que siempre ha sido por lo menos excelente. En lo que tiene que ver con la última interpretación. Todo el morbo también que se generó en su momento con el fallecimiento de este fenomenal actor. Que terminó consiguiendo el Oscar como mejor actor de reparto. Y también el pasado cinematográfico reciente de Warner Brothers. Con lo que fue con Aquaman. Y lo que fue Yazam. Evidentemente Aquaman hizo mucha más plata. Pero fueron dos películas que la gente que fue a verlo, las disfrutó. Pasó un buen rato. Hubo un poco como esa reconexión. Después de que hace ya un buen tiempo atrás. Se había perdido con la gente que había sido lo que pasó alrededor de Justice League. Por los motivos que sean. Se había roto esa confianza. Sumado a algunas otras películas que habían salido de Warner Brothers y el DCU. Entonces me parece que todo eso terminó armando una tormenta perfecta. Y tal vez alguna otra razón que en este momento no estoy recordando. Pero algunos de los motivos por los cuales hemos llegado hasta este lugar. También me he mantenido muy cauteloso con el tema de secuela. Dije, creo que fue la semana pasada la otra. Si esta película llega a los mil millones o se queda muy cerca. Warner Brothers le va a suplicar a tanto al director como al protagonista Joaquin Phoenix. Que se junten y que hagan algo. Que hagan un poco lo que quieran. No sé si secuela directamente es la respuesta. Los dos se han manifestado tal vez un poco más abiertos a la posibilidad. Todd Phillips y Joaquin Phoenix. Yo puedo apostar que en los próximos cuatro años. Más tardar. Ellos dos van a estar haciendo algo con el mundo DC nuevamente en Warner Brothers. No sé si va a ser Joker. No sé si va a ser una secuela. No sé si va a ser otra cosa. Pero con este éxito es prácticamente imposible que no se termine dando. Y también que se hace mucho más probable la idea. O por lo menos el respaldo que le había dado Todd Phillips. A la idea de hacer un mini universo de DC Black después de esto. Evidentemente Warner Brothers si en algún momento le dijo que no. Ahora lo llamó Todd Phillips. Todd, vení. ¿Cómo estás? ¿Qué me estabas contando del DC Black y todo eso? Porque este es un éxito que realmente es difícil de ignorar. Próximo tema. Tenemos que hablar hablando un poco también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!